Hola muy buenas, bienvenidos al canal, bienvenidos a vuestro canal, bienvenidos a Seto Corsa, bienvenidos a Italia al circuito de Monza y bienvenidos de nuevo al Mazda MX-5, a la MX-5 Cup y si, nos hemos puesto palos en las ruedas de noche y lloviendo, cojonudo venga vamos a cargar este mini setup, si se puede decir que es un setup esto, pero bueno venga y sin más dilación, vamos a carrera seguimos con nuestro cambio en H, metemos primera, vamos a meter un poquito de brío no me ha gustado nada la salida, pero bueno, las he hecho mejores oye, pues si tal mal porque fui conservador en la frenada antes de la chicane porque sé lo que pasa ahí, sé que hay ahí fantasía cuando serás mía, al mismo cielo yo te llevaría y aquí pues ya sabemos joder anda, venga la caja de camión, no me toques los huevos, tío hemos perdido ahí bastante entre la caja de cambios en la primera curva y en la segunda que nos hemos meneado un poquillo tuvimos ahí un poquito de fantasía nuestra propia, fantasía propia cuidado con el balance de pesos hay veces que no se vaya y otras veces que sí no sé no sé qué haré unas veces y qué no haré otras bueno, vamos a ver si aquí podemos aprovechar un poquito de frenada y a mí aquí me gusta bajar la tercera porque voy más agarrado en cuarta lo hago y me voy largo tengo que soltar el acelerador con lo cual pierdo el mismo tiempo o más todavía no, pero es que en tercera me retienes que te cagues ¿quién está conduciendo? yo, no, pues hazlo en cuarta yo lo hago en tercera venga, hasta luego, nos vemos no, pero es que... ah, ya, coño no, pero es que chiquito hay los cojones es que en cuarta creete, chico ah, ya, 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 ya bueno, vamos a ver si en esta frenada lo hacemos bien bueno, de momento reventamos cajas de cambios ¿vale? eso de primeras bien, mucho mejor ahora esa curva no nos hizo el meneíto de la primera vez mucho mejor ¿dónde va a parar? que me voy al césped cuidadito cuidadito, manolito ¿no ves? aquí ahora el cambio de pesos no... y mira que bien pude salir de la curva y todo, macho oye, ¿cómo se van los dalantes? es una cosa bárbara bárbara es una cosa bárbara es una cosa bárbara no sé por qué cojones en la frenada en la chicane en la frenada en el 100 si le das para atrás en el vídeo lo vas a ver que piso primero en braga antes de frenar entonces ya está no solo no solo a ver chaman bien a ver nuestro no yo creo que los neumáticos super fríos muy bien esta curva ahora muy bien, la segunda vez y esta, muy bien parece que no, pero esta curva tiene su tríngulis para pasarla por ahí por donde la he pasado y más con lluvia, y más con este coche que el tema de los pesos en este coche es demencial así podemos aquí arrebañar un poquito, tío, mira como van, eh y joder, no lo estoy haciendo yo mal que diga, no, es que estás fallando aquí mucho no, 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 o sea, joder estoy haciendo una carrera medianamente normal no digo buena ni mala tampoco o sea, medianamente normal pero es que ellos van, vamos con lluvia y todo, bacho cojones con la IA eh, 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 que he soltado el volante para colocarme aquí un momento y se me pone esto a bailar se me pone bailongo mmm, que mal ese cambio volverá a rebañar un poquito qué miedo me dais de que me salte el fallo de caja de cambios, macho vamos justo en la mitad de la carrera ahora mismo y justo por la mitad del circuito, más o menos o sea, ahí vamos en el meridiano total joder, qué bien medimos ahí mira, ahora, no ves, ahora sí me ha hecho el balance de pesos me ha hecho de las suyas me ha querido hacer de las suyas y qué bien medimos en la primera izquierda para no comernos los los achichones amarillos y negros que te hacen botar y te hacen irte en la curva qué bien medimos ahí ya si no cometemos un fallo muy grande pero joder, los delante, tío van volandísimos, o sea y a ver, yo no es que lo esté haciendo pero joder, tampoco lo estoy haciendo más no me jodáis, tío o sea, hostias con la ía, ¿sabes? y que tampoco te creas que me quito muy, 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 muy lejos al de atrás a ver, la dificultad la tengo no sé si era 92 o 95 por ahí o sea, que está bastante altita pero vamos voy a darlo en cuarta pero es que aquí tienes que frenar bastante más y yo veo como que salen muy parados, tío pudiendo salir en tercera y luego meterle ahí la fuerza, ¿sabes? no lo sé, no lo sé no lo sé, tío ahí, ahí, Kevin, ¿no ves? ahora, el balance de pesos ahora no ha hecho nada, tío y hago la curva exactamente joder, lo estáis viendo, ¿sabes? no es que lo diga yo lo estáis viendo hago la curva clavada todas las veces es que no me empano tampoco con el embrague yo que sé, no lo sé, tío no nos para de llover joder, no hago mal a chicas no me toquen los huevos no, es que te... no, no, no cállate qué polla o sea no me jodáis de la dificultad o sea, corren un huevo van volandísimos lo hacen perfecto es que no se salen ni una vez la IA o sea van ahí metidos dentro tal hiper concentrados esta frenada posiblemente me quede bastante como corto no lo sé, no lo sé, macho pero no, buf que nos quedamos sin carrera ahí en un momentín no lo sé no, no hay no no lo sé ese chichoncillo ese, pero nada, rozándolo por el lateral, tampoco lo he pisado de lleno me ha roto un pelín niña el coche, pero no mucho, ni mucho menos para echarme en nada a lo mejor en estas curvas pero no sé, joder aquí en la frenada si puede arrebañar un poquito joder, no me llegáis que hago la chican más ni despacio porque vamos lo hago bien, tío he soltado ahí el volante un poquito para colocarme el cockpit, se me va yendo hacia atrás el cabrón no 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 ni no no ¡Que nos quedamos sin carrera! ¡Joder! Todos los poquitos que les había alcanzado, que les había alcanzado ahora algo, ¿eh? Lo he perdido ahí, en el bailoteo, en la curva esa. Bailando la lampada. Ahí he levantado un pelín para volver a reequilibrar el balance de pesos. Lo que no sé es cómo ir de gasolina, ¿eh? ¡Fuera de ese pedo! ¡Venga! Última vuelta, ¡vamos! Aquí hemos pegado un mordisco al tiempo, ¿eh? Lo que si el de detrás le llevo más lejos, eso sí. Ahí hemos pegado un mordisco a las décimas. Pequeño, no mucho, no muy grande, pero sí un mordisco. De decir, ¿eh? A ver si aquí podemos pegar otro. Ahí está, venga. ¡Vamos! Y voy a volver a hacer la de reducir, ¿eh? No, pero no nunca que se... ¡Chacallar cojonas! ¿Quién va conduciendo? Yo pues ya está, yo la busco. Yo la voy a tercera. Un punto. ¡No! No, pero que chacallar... No, pero que chacallar, ¿eh? ¡No! No, pero que chacallar, ¿eh? ¡No! vaya ritmo, y voy el quinto, que son los cuatro primeros, que por lo menos al cuarto yo que sé, ahí se ve la dificultad, pero dice, bueno, el cuarto a lo mejor, pero no, no, el cuarto va folladísimo, vamos, va volando, me lo va explicando toda la carrera, es que no le he olido, le he visto a 100 metros todo el rato, ya está. El quinto macho, y no hemos hecho mala carrera, pero joder, la madre que los parió, van volandísimo, tío, con lluvia, joder, no me jodas, tío, es imposible, a lo mejor en seco si puedo yo hacer algo más, porque no tengo que ser tan conservado, ni retener tanto en las curvas, ni yo que sé, pero, pero el mojado aquí, por lo menos en este escenario, ahora mismo, vamos, van volando, van, van a su puto aire, van diciendo, venga, o sea que, bueno, espero que os haya gustado, joder, un like, por lo menos, por haberme puesto unos palitos en las ruedas de noche, lloviendo, saliendo el octavo, hemos salido, hemos ganado tres posiciones, bueno, no ha estado tan mal, y la carrera es bastante limpia, venga, hombre, dedito arriba, hasta luego.